Y bueno, sabemos que desde ya hace algunos meses hay una campaña muy importante en Estados Unidos, tanto de distintas organizaciones como de los consulados mexicanos, para que los latinos, los mexicanos principalmente y también los latinos que viven de manera legal en Estados Unidos, pues se obtengan la doble nacionalidad y de esta manera puedan votar en las próximas elecciones. Para hablar del tema, saludo a Rigoberto Valdés, quien es vicepresidente de la sección 770 del sindicato UFCW en Estados Unidos. ¿Qué tal, Rigoberto? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, pues cuéntanos cómo ha avanzado este tema de la nacionalización de los latinos para poder votar. Nosotros en esta sección, inclusive en nuestro sindicato internacional, empezamos una campaña junto con la Federación Nacional del Trabajo, la AFL-CEO, y empezamos a hacer talleres para ayudar a nuestros miembros, inclusive a sus familias, a que se naturalicen, porque es un proceso muy largo. Se lleva por menos cuatro meses y la gente necesita documentar muchas cosas en su vida, entonces dura muchísimo tiempo para naturalizarse. Empezamos estos talleres y hemos tenido más de 60 talleres nacionales, inclusive en esta sección en Los Ángeles, tuvimos tres en mayo y junio. Fue importante tenerlos en la primavera porque si lo hacían más después de junio, ya no iban a alcanzar a hacerse ciudadanos para cuando se tenían que registrar para la votación o para la elección que viene en octubre. Entonces, ahorita estamos viendo muchos... Entonces, hablando de estos tiempos, ahorita si hay algún latino o mexicano que se quiera nacionalizar, ya no tiene oportunidad de hacerlo porque ya no le dará tiempo de registrarse. ¿Cuándo son los registros? Si no han iniciado el proceso, ya es muy tarde para iniciar el proceso para esta elección, pero nosotros le inculcamos a cualquiera latino o mexicano que sea elegible para hacerse ciudadano, que se haga ciudadano inmediatamente, porque es un proceso que dura mucho tiempo. Bien. Ahorita necesitamos para el 23 de octubre, es la última fecha que se puede registrar aquí en el estado de California. Cada estado tiene reglas diferentes para registrarse para la votación. Entonces, a algunos estados ya esa fecha ya ha pasado. Finalmente, Rigoberto, ¿sabemos cuántos se han nacionalizado en Estados Unidos, pero específicamente en California o en Los Ángeles? En Los Ángeles hay 775 migrantes, residentes elegibles para hacerse ciudadanos y de esos, casi 200 mil personas se han hecho ciudadanos en el condado de Los Ángeles, que es una cifra muy, muy grande. Ha subido más de 30% al año anterior. Bien. Pues muchísimas gracias por la información, Rigoberto Valdés, vicepresidente de la sección 770 del sindicato UFCW en Estados Unidos. Pues estamos muy pendientes de este tema y pues seguimos en contacto contigo por la importancia del voto latinoamericano allá en Estados Unidos. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias.